Bueno, buenas tardes. Primero que nada, darle gracias a Dios por permitirnos encontrarnos acá en la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, en el XXIX Congreso Nacional de la Acción Comunal, el máximo evento ideológico en el ejercicio del trabajo colectivo y del accionar colectivo en el país. Quiero saludar a las 42 federaciones del país que representan a los 8 millones de afiliados que hay en todos los rincones de nuestro país. Son ustedes la dirigencia comunal que representa hoy esos 8 millones de afiliados que día a día trabajamos por construir país. Quiero de la misma manera saludar al Gobierno Nacional a través del Ministro del Interior, al señor Gobernador Silvano Serrano, Gobernador del Departamento Norte de Santander, al señor Alcalde de la Ciudad de Cúcuta, Jairo Yáñez, a las autoridades de los otros departamentos que nos acompañan, al Gobernador del Departamento del Meta, que fue sede del año anterior. Un aplauso al gobernador del Departamento del Casanare, que el próximo año vamos a estar allá, y a las demás autoridades y alcaldes de los departamentos y ciudades que nos acompañan. A los compañeros de la Confederación Nacional, Presidente Zeferino, a todo el equipo de la Directiva Walter, al Tesorero, al Vice, un saludo especial. Quiero desde la Federación de Norte de Santander saludar y valorar todas las cosas positivas que este Gobierno ha hecho por mejorar la inclusión y la participación de la acción comunal en cada uno de los espacios de orden nacional, de orden departamental y en cada uno de nuestros territorios. Y eso también ha ido de la mano con unos esfuerzos que se han hecho también con las fuerzas militares, que acá nos acompañan, del Ejército y de la Policía. También saludarlos. Y que la acción comunal hace parte de esa construcción colectiva donde todos debemos trabajar. Pero es un espacio que quiero también aprovechar para mencionar el horror que ha pasado en los últimos cuatro años en cuanto tiene que ver con la dirigencia comunal. Y ya hoy contamos con alrededor de doscientos veinticinco líderes comunales asesinados. Y es igual de horroroso los asesinatos, que no haya una respuesta clara para poder dar respuesta de parte también del Gobierno para aclarar de dónde y cómo nos están matando día a día. Y por eso quiero también aprovechar para enviar un mensaje desde acá. Y quiero enviar un mensaje a un alto funcionario de la Junta Directiva de Ecopetrol, exactamente el presidente de la Junta Directiva, Guillermo Echeverry, que la semana pasada en medio de comunicación dijo que estos muertos eran producto de las vendetas entre los comunales. y nos dijo que éramos unos delincuentes, queremos enviar un mensaje y decir que los comunales no somos delincuentes, que al contrario, que al contrario, entre nosotros los comunales los comunales nos queremos y somos el motor de construcción de paz y desarrollo de nuestro país. Un Estado de Derecho tiene que tener como objetivo principal la defensa de la vida, primero que todo. Si un Estado no garantiza la defensa de la vida, es un Estado fallido. Por eso queremos hoy seguir en ese accionar comunal y seguir dejando un mensaje para la institucionalidad que día a día deben seguir protegiendo el derecho de los comunales, que hoy somos la mayor organización estructurada que hay en el país. Eso también quiero dejar claro y dejar un mensaje para este gobierno saliente y para el gobierno entrante, que deben hacer los esfuerzos necesarios para proteger nuestros derechos y para proteger el trabajo que día a día desarrollamos nosotros en nuestras comunidades, en nuestros territorios y por supuesto a lo largo y ancho del país. Durante los últimos años han asesinado en el país alrededor de 900 líderes sociales y un gran porcentaje de ellos han sido comunales. Por eso también queremos dejar un mensaje para que de alguna manera a través de la institucionalidad se generen esos espacios de protección y se pueda garantizar esas condiciones de riesgo que día a día tenemos los líderes comunales. No solamente asesinados, desplazados, desaparecidos, invisibilizados, utilizados. Y hoy la acción comunal tiene que alzar la voz y decirle a la institucionalidad que aquí hay 8 millones de personas que estamos haciendo parte de la Junta de Acción Comunal y que queremos apostarle a la Constitución del país. ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! Tenemos la esperanza que en el nuevo gobierno se garantice en primer lugar el derecho a la vida y el derecho a ejercer los derechos, que es lo más importante. Es la expectativa y esperanza que yo sé que cada uno de los que estamos acá tenemos. Saludamos el hecho importante que gracias a unas conversaciones previas de varios dirigentes del país con el nuevo gobierno ha dicho que los recursos van a ser transferidos a los territorios, a las veredas, a los barrios y que vamos a ser nosotros, las juntas de acción comunal, los que vamos a ejecutar esos recursos. Tenemos la fe y la esperanza de que eso se dé para poder entre todos seguir aportándole a la construcción del país. Por eso, desde el Observatorio Nacional Comunal, hemos radicado un proyecto, un decreto ley para que sea firmado lo más pronto, para que los recursos sean ejecutados por la Junta de Acción Comunal. Tenemos las mayores expectativas y esperamos que en este gobierno se resuelvan problemas estructurales como la desestabilización social que día a día generan los actores en el país y que entendamos que hay un conflicto armado y que es la única manera que a través del diálogo podamos nosotros superar esta situación que durante la historia de Colombia no nos ha dejado avanzar como hermanos, no nos ha dejado avanzar como país y hoy estamos nosotros como Norte de Santander y como muchos otros departamentos en el país relegados de ese desarrollo y de esa sana convivencia y de esa vida y de ese trabajo como hermanos que queremos apostar. Por eso, dentro de esos problemas estructurales queremos dejar un mensaje al nuevo gobierno y es que la acción comunal en el país, los organismos, nuestros organismos de acción comunal en el país se ponen a la orden para trabajar y superar estos problemas estructurales como es el tema de la educación, de la salud, el tema agrario, el tema de tierras, el tema de la reactivación económica y desarrollo económico de cada uno de los territorios nuestros y que hoy nosotros los comunales queremos dejar un mensaje para ponernos a la orden de seguir construyendo país de seguir construyendo paz y que la bandera nuestra es la construcción de paz y desarrollo en el país. Finalmente, compañeros, hago un llamado a mantenernos en alerta. Llevamos 64 años de historia comunal y todos los espacios que hemos ganado han sido a través de las luchas. Debemos seguir trabajando en equipo, debemos seguir cuidándonos los unos a los otros. A los comunales no nos han regalado nada en la historia y es el momento de seguir trabajando por esas luchas, por esa transferencia de conocimiento, por esa transferencia generacional para que desde los niños, desde la juventud, podamos seguir haciendo incidencia comunal en la construcción de país. Norte de Santander ha sido cuna de grandes liderazgos comunales con incidencia en el país y que en años atrás fueron apagados, pero hoy hay una reactivación, hay una acción comunal en Norte de Santander que está viva y que quiere seguir proyectando y que quiere seguir ayudando a la construcción del país. Por eso, desde este Congreso, el noveno veigésimo, donde todo comenzó, queremos hoy saludar a todos los comunales del país y a la vez queremos darle las gracias a la Confederación por estar muy atenta a poder cumplir con este Congreso que va a ser histórico para Norte de Santander y para el país, a la institucionalidad, al Ministerio del Interior, al señor Gobernador Silvano Serrano, al señor Alcalde de Cúcuta por la vinculación y que de esta manera, entre la institucionalidad y la acción comunal, se ha podido llevar a cabo este Congreso que es sumamente importante para todos. ¡Que viva la acción comunal! ¡Que viva! ¡Que viva la acción comunal! ¡Que viva! Muchas gracias. Aplausos